Vos tenés una facilidad y una forma de llegar con tu oratoria muy linda, sabés usar muy bien las palabras. Te escucho en la radio, un día me hiciste un... en una entrevista me hiciste un... ¿No empiezas a reírte? No, no, porque... La gente no sabe, entonces no entiende de que te reís. No, me hiciste una entrevista y me describiste... contalo vos mejor. Ya, todo bien. ¿Qué parte? No, la parte del estregado, no me acuerdo, me describiste de una manera y me pusiste una restricción que no me podía acercar a vos a 200 metros por ser un grande... Sí, un judicial. Un judicial, sí. Me puse una restricción a usted señora, ¿le parece que yo no me puedo acercar a 200 metros? 200 metros a la redonda de mi casa, dice bien, va, es poco o no, con Matías es poco, porque te llega por celular él, ese es el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!